A horas 8 aproximadamente, se reportó un multa de este teléfono, de un teléfono celular. A un menor de más, a un menor de 15 años, que ingresaba al colegio, en este caso, al colegio Saco Oliveros. El menor baja de la combi y se percata de que le habían sustituido el teléfono. El menor baja de la combi, verifica a su alrededor y ve que una persona sale corriendo de la combi. Pide el asilo correspondiente y el efectivo policial asignado a este colegio, el Saco Oliveros, procede a la persecución, intervención y captura de este delincuente. Procediendo a la detención de este delincuente, así como a la recuperación del teléfono sustraído a menor edad. Es importante resaltar la participación, el servicio que venimos cubriendo en las diferentes instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Acá están los resultados. Seguramente en el concurso de la presentación vamos a mostrarles a este delincuente, que estaba denunciado por el delito de muerte patrimonio, en este caso, hurto agravado. Este señor responde al nombre de Cristian Jesús Toca Lozano, de 48 años. Y es habitual en la comisaría, tiene dos denuncias antecedentes por hurto, una más por lesiones leves. Entonces vamos a coordinar con la fiscalía, con nuestra fiscalía, a fin de que por la reincidencia se pueda pedir la prisión preventiva de este sujeto. A horas 8 y 30, nosotros tenemos el servicio, como ustedes saben, de escolar 2024 en todas las instituciones educativas públicas y privadas. El menor baja de la combi y se percata de que le faltaba el teléfono. Da vuelta y ve que un sujeto corre. Pide auxilio inmediatamente al policía asignado a este colegio saco liberos. Procede a la persecución, reducción y captura de este sujeto. Procediendo a la detención y la recuperación del bien, del teléfono que le vean sustraído al menor. ¿Este sujeto tiene antecedentes? Por supuesto, este sujeto responde al nombre de Cristian Jesús Tocas Lizano. Tiene antecedentes por hurto, en dos oportunidades, como lesiones leves. Vamos a coordinar con la fiscalía a fin de que se pueda pedir también la prisión preventiva de este sujeto por reincidencia. Por el tema de reincidencia, el caso de los dos hurtos. Para que vaya este señor a la cárcel, a buen recaudo, porque nos viene causando una serie de ilícitos en la zona de Huancayo. ¿Se sabe si operaría con alguien más o solamente fue encontrado? Estos son, señoritas, los famosos, que es la modalidad de lanza. Que tú estás distraído y te sacan de la mochila, del bolsillo, bien la billetera o bien el teléfono. No hay, digamos, presión contra la víctima. No hay agresión, sino simplemente sacan el teléfono del lugar donde se encuentra, pues el bolsillo, la mochila, etc. Y en este caso la pena no es muy grave. Es por eso que vamos a pedir la prisión, pero por el tema de reincidencia.